A esta hora Un abrazo para Ulises Díaz Que viene después Me imagino que vendrá en camino Jotin Abreu dice Hola Omniel, buenas noches En vivo por YouTube Casimiro Reyes, buenas noches Omniel, estamos contigo desde New Jersey Un saludo a los dominicanos Que están por allá Sadrach Parra, muy buenas noches Distinguido Omniel Santo Domingo este presente Y siempre a la espera de su excelente programa Gracias Gracias a todos aquellos que están en el chat Y que están escribiendo Algunos a favor, otros no a favor Ese es el juego de la democracia Ponme el teléfono Jesús Para que la gente nos llame Desde cualquier parte del país Y del mundo Diga lo que usted quiera y dígalo como pueda 809-732-8500 809-732-8500 809-8756560 Dice Mérido Torres Que no renuncia No pido licencia Y tampoco me han pedido el cargo Bueno Milagro le dijo hoy La señora Ortiz Bosch Que es la directora de ética del gobierno Le acaba de decir Que él debió poner su cargo a disposición Que él debió poner una licencia Para ser investigado Porque su nombre aparece en el expediente Calamar Entonces era mejor Poner esa licencia Ser investigado en buena lit Que no quedara ninguna duda Porque ahora Ah que hay una campaña en contra Yo no lo dudo Pero por ejemplo yo Que hablo aquí toda la noche Yo no tengo ninguna campaña O sea no respondo a ningún interés De su partido Yo lo digo porque él aparece en el expediente Y él tiene que ser Porque él no es un ciudadano Y si a Lockwar lo investigaron Y está preso Lockwar Porque su compañía tenía que ver con ese tema Él no No tiene la misma situación de Lockwar La misma condición Que demuestre Y debió él mismo presentarse Ante el ministerio público Y decirle Mira yo vengo aquí Porque mi nombre aparece ahí Y yo traje todos los documentos De como yo hice esa transacción Mira fue así 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 Asá Punto Pero no querer Bravuconear Eso no sirve Eso no funciona Sí señor Eso no funciona Gracias a María Velázquez Buenas noches Omniel Dios te bendiga siempre Amén Miren Ayer Se me quedó un temita Y quiero tocarlo brevemente Entre llamada y eso 809-732-8500 Y 809-875-6560 Miren Hay un problema serio En la República Dominicana Con la credibilidad de la gente O sea Aquí La gente ha decidido Transitar el camino De decir una cosa hoy Y de mañana cambiarlo La falta de objetividad La falta de credibilidad La gente se mueve así ¿Por qué yo digo esto? Hace días que yo estoy viendo Los abogados En el caso Calamar A mí me llamó la atención El nombre de la doctora Laura Costa Laura Costa Es una abogada brillante Sobrina de Uchi Lora Pero esa muchacha Era una de las que más hablaba En la marcha verde Del tema de la anticorrupción A mí me sorprendió Verla a ella De verdad Se parece mucho A lo de la marcha verde A Bartolomé Pujals A Claudio Camayo Que hablaban muchísimo Y cuando llegaron al gobierno Se callaron también Parece que la credibilidad Y el respeto a la gente Está a la vuelta De un sueldo O de un dinero Buenas Buenas Sí ¿Quién me habla? ¿Y desde dónde? Otoniel Se habla Edward De aquí Del Distrito Nacional Bájate el volumen Un poquito Por favor Ok Oye Otoniel Déjame felicitarte Porque tú has sacado Un tema Donde la justicia Debe de ser ciega Completa Igual para toda ¿Verdad que pide? Así es Entonces Aquí Si usted no tiene Nada que ocultar Pues la justicia Simple y llanamente Lo que tiene que darle Es seguimiento No importa Lo que esté en el gobierno Ahora ¿Qué no puede hacer el gobierno? Apoyarlo No Deje que la justicia Haga su papel Que cada uno Sea responsable De sus actos De manera que Te felicito Muchas gracias Gracias a usted Por su llamada Amigo mío 809-732-850 8500 Y 809-8756560 El hecho es Que yo les decía Que a mí me preocupa Que a veces la gente Que estamos en los medios Que somos abogados Que somos esto Que somos lo otro Queremos coger a la gente De tontos, útiles De pendejos ¿Cuánta gente Que marchó Y que caminó En la marcha verde Usted lo ha visto Ahora en posiciones Yo vi a Juan Bolívar Día que le hicieron Una entrevista Diciendo Que el gobierno De Luis Prácticamente ganó Por ellos Yo me quedé Hasta sorprendido Amigos míos Y que por eso Ellos están En el gobierno O sea No fue por un tema Patriótico No fue por el que Se defendiera La patria No, no La democracia No, era por un puesto Buenas 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 Se cayó Jesús Buenas noches Si, ¿Quién me habla? Joaquín De Sabana de la Mar Oh, Miches No, Sabana de la Mar Al lado de Miches Sabana de la Mar Sabana de la Mar Si Sabana de la Mar Pertenece a Tomayor del Rey Si, a Tomayor del Rey Precioso Sabana de la Mar Así es Adelante querido Si Que 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 Como Programa Muy Muy Escuchado Por Todos Los Los Felicitamos Por eso Para decirle Que La La El partido Del PRM Se ha convertido En una cueva De corruptos Gracias por su llamada Desde Sabana De la Mar Eso es Por allá Por a Tomayor Del Rey Hacen una Muelita de cangrejo Por ahí Muy buena Jesús Buena De verdad Gracias Gracias a José Lugo Hola Omniel Como Estas Estoy Bien Rafael Méndez Buenas Noches Buenas 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 Ramón Adelante Señor Ramón Pero al Director de Titulación Aparte Los 32 Millones Hay que Investigarle Que tiene 168 Mil Metros Una Pasada 613 Del DC 32 Oye Se Cerró Y Huyó Tiró La Cosa Y Se Fue El que Tiene Exposición Pública El que Funcionario Tiene Que Estar Preparado Para Rendir Cuentas Buenas Pedro Bienvenido Yo te veo Siempre En tu programa Muchas Gracias Por ejemplo Yo Quería Yo Quería Cuestionar Por ejemplo A Farid De Rapúl Que dice Ajá Sí, sí Dímelo Te estoy Escuchando Farid De Rapúl Que Vendió Su exoneración A Mickey López Y uno De los cargos Que fue Incautado En la Martesina De Mickey López Es de la Senadora Farid De Rapúl Entonces Yo quería Decirte Que en cualquier País Del mundo En cualquier País Del mundo Organizado Que haya Desarrollado Judoinstituciones Sea presidente O un senador De la República O en los Estados Unidos De la Unión Americana Inmediatamente Tiene que renunciar Por haber hecho Negocios Con un antitraficante Ella salió De Bravucón Al contrario Gracias por tu llamada Buenas Buenas ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? ¿Y desde dónde? Dígame Dígame Gracias a Pedro Mercado Quien nos está viendo Desde New Jersey Un abrazo Para él Y los dominicanos Que están por allá Atentos A este programa A esta hora Con Omniel Ramírez Déjame tomar esta Buenas Sí señor Dígame No te escucha Por el televisor Dímelo Aló Se está escuchando Por el televisor Pásamela Pásamela otra Buenas Sí Buenas 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 Noches Muchas bendiciones Para ti Para tu programa Que Dios te dé Mucha vida y salud Amén Hermano Yo quiero Que tú hagas Un levant Llegó a la gloria Llegó a la gloria Yo no entiendo Pero eso es un caso Que por ahí va a explotar Una cosa grande Por ahí Gracias por tu llamada Vamos a hacer Las investigaciones De rigor Que ya tenemos Algunas cosas Adelantadas Más bien de la nómina Que del tema De las tarjetas Pero pienso Que también Debemos entrar En ese proceso Buenas Se cayó Déjame tomar esta Buenas 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 Sí señor ¿Quién me habla? Se habla Andrés Angeo Salgarito Bienvenido Yo quiero saber Yo quiero que El director de promesa Explique La situación De que los hospitales No le están llegando Los medicamentos Que tienen que llegar Y a donde están A donde se están enviando Los medicamentos Hay Hay que preguntarle Hay que preguntarle Hay que preguntarle A ver que dice ese señor Buenas Sí Buenas noches Unier Hola San Cristóbal Bienvenida Desde San Cristóbal Gracias Unier Unier Oye Esa persona Que ahora No están Ocupando posiciones En el estado Si ellos No salen Ahora Para rendir Sus declaraciones Cuando salga Le van a pasar Igualito Como le está pasando Al PND Porque este país Ya no coge Esto Y no vamos a creer En más Ya ver De esa gente En Altarraza Salazar En Juan Bolívar Ya todos ellos Se desacreditaron Ya Ya no sirven Para nada Gracias No ellos sirven Pero ya se desacreditaron Buenas Buenas Si señor Oye Yo te sirvo Ese programa Ya tu sabes Esas son horas Sacadas para mi Gracias por el honor Te voy a decir una cosa Oñiel Oye Oñiel Dímelo 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 Te escucho Oye Oñiel Como ese programa Tuyo está en oído A la cúpula Del TN Que tenga mucho cuidado Que se recuerde Aquí con los de Blanco La actividad que hubo Que aquí los ricos Van a estar agachados Pero vamos a salir A buscar a los ricos Los de verdad Que se van a joder Que tengan mucho cuidado Con tirar La gente a la calle Haciendo desorden Yo creo que eso Hay que evitarlo A cualquier costa Porque a nadie Le conviene eso Buenas Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mira tú sabes Que hablando De la vaina esa De la tarjeta Solidaridad Allá Iban a venir A la avenida Del Faro Yo digo No vamos Una señal Iba cruzando Ahí la mató un caro Muchacho Que iba a buscar La tarjeta esa No me diga Ya lo sabes Allá Iban a venir Del Faro En vez de mandársela A su casa No hay la forma De mandársela A su casa Buenas Buenas Señor Omiel Te llámeme El señor Abraham Ramírez Tocayo Abraham Ramírez Sí Oye 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 A mí me gustaría Que tú solicitaras Las últimas cinco auditorías De deporte Y de educación Deleítanos con eso Mira Mira Lo que hay en deporte Ustedes ven que ya Yo ni hablo del bardo No pero Sí Porque el bardo El bardo Yo no sé Cómo el presidente Abinader Tiene a un funcionario Tan incompetente Como el señor Francisco Camacho La vida La vida de ese señor Se resume Entre tragos Vino Carioque Y carne De la hoja Buenas 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 Dígame Hablando con el tema De Juan Bolívar Dígame 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 Él nunca salió Del gobierno Porque él estuvo En el gobierno De Pasado De Daniel La mujer De él Que era miembro Del consejo De directores Del Ban Reserva La señora Bucovic Y él no salió De ahí Del club Ban Reserva También De traguito O sea Que él nunca Salió del gobierno Hay gente aquí Que vende Esa vaina De participación Ciudadana Eso es un fiasco Yo no sé De verdad A quién es Que representa Esa institución Que el jefe De eso Es Juan Bolívar El jefe Esa vaina El jefe De eso Es Juan Bolívar Buenas Buenas Noche Buenas ¿Quién me habla Y desde dónde? Buenas Dígame Bueno Sácala del aire Porque ella tiene El televisor alto Y no está entendiendo Buenas Bienvenido La cúpula La cúpula del Pérez Está haciendo Algo incorrecto Del punto de vista De nosotros Pero ellos lo que están Es cuidándose Porque van a ir presos Un millón Un millón De dominicanos Pasando Por la culpa De ellos A ellos no le importa Eso hermano Ok No le importa Eso porque por eso Están fraguando Todas esas cosas Que nosotros Hace días Lo denunciamos Con la declaración De la señora Margarita Y que los Vinchos Hoy volvieron Y le pusieron Eso en el aire Buenas Y vuelven a un millón Hermano Sí Un millón La procuraduría Escabezada por Doña Miriam Y el magistrado Camacho Deben continuar Esa lucha Contra la corrupción No importa Si en el PRM No importa Quien caiga Esa es una Y otra Ese distincio Que tú estás hablando De la visión Que por qué pasa Por ahí Se vuelve un gasto Prácticamente Eso deberían de mulero Yo creo que sí Yo creo que sí Estoy pensando igual Que tú Isabel Paulino Núñez Dice Luis Usted tiene que garantizar La paz Nuestro país No es del PLD No es del PLD Es la cúpula del PLD Lo que dirigen Buenas Buenas Sí Buenas noches Buenas noches ¿Cómo está? Bien ¿Quién me habla Y desde dónde? De la zona oriental Dígame Bueno Yo Yo quisiera Yo quiero hablar Con el que está hablando Doña Dígame Corra Que se le vaya el tiempo Ay no Mi amor Yo quisiera decir Tantas cosas Que cuando ven a ven y sé Que les puedo empezar Lo primero Con Margarita Cedeño Tantas mujeres Pobres que hay En los hospitales Pidiendo limones Y esas mujeres Con tantos millones Tiene muchos millones Ella ¿Qué es lo que va a decir La tarjeta? Yo tengo 12 años Para esa tarjeta Y nunca llega Coño Gracias doña Cuídese Milagros Altagracia Sabino Nos escribe Hola Omiel Buenas noches Te sigo en diferido A través del canal Buenas Buenas noches Omiel ¿Cómo estamos? Aquí Tranquilo Quieto Y callado Omiel ¿Tú recuerdas Una frase Que dijo Balaguer? ¿Cuál? Porque él dijo Muchas Sobalaguer Dijo una frase Cuando Estaban en elecciones Una vez Que Balaguer Perdió elecciones Que después No quería Ni por el diablo Entregar a los funcionarios Y él le dijo Hoy lloran Como mujeres Aquellos Que no pudieron Defender Como hombres Así porque Que dijo El doctor Balaguer Oye Y lo imita Igualito ¿Eh? Tengo una Y buenas Para los que han querido Cuestionar La medida De este entramado Cuando un caso Se declara Complejo Por más robusto Que sea El presupuesto Se le aplica La medida Más gravosa Para que lo sepan Puro y simplemente Gracias por su Aclaración Señor Señores Lamentablemente Hemos llegado Al final Gracias por Acompañarme En este jueves Que no es de TVT Pero es jueves Mañana Si Dios quiere Volveremos En una nueva entrega De a esta hora Con Omniel Ramírez Suscríbase al canal De YouTube Voz Media Network Y al canal de YouTube De primera mano De redes Gracias a los amigos Que están en el chat En vivo Que comentan Y que nos mantienen Aquí nosotros Hablando cositas Hasta mañana Si Dios quiere Dominicanos A esta hora A esta hora Seguridad Y que no es de A esta hora Amén CC por Antarctica Films Argentina